¡SUSCRIBETE! ¡Que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta! ¡Que es GRATIS! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una pedazo de noticia Ya es oficial Ronald Araujo, primer jugador inscrito en la liga Pero va a haber más en las próximas horas ¡Vamos a por ello! Durante la tarde de este viernes, Ronald Araujo fue el primer jugador inscrito en la liga de los 11 Que había pendientes de registrar por parte del conjunto blaugrana De esta manera el Barça se empezó a movilizar gracias a la inyección de capital Que supuso el acuerdo con las empresas Libero Futbol Finance y Nipa Capital BV Sin embargo, en la web oficial de la liga aún no aparecen los otros 10 hombres que no han sido inscritos por el momento En el caso de estos dos jugadores, aunque van a ser inscritos, luego serán traspasados o cedidos Y dejarán sus dorsales a los nuevos fichajes que están al venir Sergi Roberto, Iñaki Peña y Alejandro Valde Este último también es muy importante su inscripción A pesar de ello, todo hace indicar que en las próximas horas podría haber más noticias con respecto a nuevas inscripciones De esta manera, el central uruguayo podrá ser de la partida ante el Getafe el próximo domingo en el Coliseum Alfonso Pérez Además, Araujo estará al 100% para ese encuentro tras haber superado las molestias que sufrió en su muslo derecho en el camper ante el Tottenham El pasado miércoles que ganó el Barça por 4 goles a 2 Sin lugar a dudas, es una brutal noticia Poder contar con Ronald Araujo que por cierto ya está recuperado de sus molestias físicas Ante el Getafe y además inscrito, es una tremenda noticia Pero tranquilidad culés que los demás jugadores también van a ser inscritos al 100% en las próximas horas Y como hemos dicho, en el caso del Engre Edest, el club lo va a inscribir Pero con total seguridad van a salir vendidos o cedidos Y dejarán sus dorsales a los nuevos fichajazos que están al venir Por cierto, estoy buscando a la caverna ¿Dónde está la caverna que estaba afirmando que el Barça no va a poder inscribir a los jugadores Y que Xavi va a poder contar con tan solo 13 jugadores el domingo ante el Getafe? Supongo que los pobres estarán en la cueva Referente a la actualidad deportiva, acaba de salir una noticia O mejor dicho, un bulo en un medio de la caverna Que afirma que Xavi bloquea la llegada de Neymar por motivos extradeportivos Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza va a caber esto? Que Xavi va a bloquear la llegada de un jugador, de un crack mundial Como Neymar al Barcelona por motivos extradeportivos Si Xavi fue el primero quien ha reconocido que cuando estaba jugando con Neymar Fue el jugador más profesional del equipo con diferencia A la hora del entrenamiento A la hora de respetar la dieta A la hora de respetar las horas para dormir, etc. O sea, ¿quién se cree este bulo? Y además, el pobre Xavi no manda en el Barcelona Quien manda es Jan Laporta y la dirección deportiva Es decir, si en el caso de que Xavi no quería a Neymar Que es falso, totalmente falso Y es un bulo Pero supongamos que Xavi no quiera a Neymar Pues solamente puede dar su opinión Pero la última palabra la tiene Laporta, Alemán y Deco Son lo que deciden los fichajes O sea, la caverna No pueden estar sin lanzar algún bulo Para intentar desestabilizar al Barcelona En vez de estar pendientes del fichaje de Mbappé Que ya le está dando calabazas otra vez Y de sustituir a Courtois Con esa lesión del pobre grave que ha tenido El verdadero salvador del Madrid No se cansan en lanzar los bulos contra el Barcelona De que Xavi no quiere a Neymar Y el problema de esto es que mucha gente se lo cree Mucha gente cree que Xavi no quiere a Neymar Si Xavi ha dicho por activa y por pasiva Que Neymar es un crack mundial Y que le va a venir genial a cualquier equipo del mundo No solamente al Barcelona ¿Cómo va a ser malo para el Barça Un fichaje como el de Neymar? Si solamente hay que ver los números de Neymar De la pasada temporada Y eso que estaba meses y meses lesionado Si solamente ha sido superado por Messi Y por Kylian Mbappé En toda la liga francesa Neymar ha sido el tercer mejor jugador de la liga francesa Estando lesionado prácticamente 6 meses ¿Cómo va a ser este jugador malo para el Barça? Pero no solamente por parte de la caverna Por parte de muchísimos youtubers Que dicen que son culés Que llevan rajando de Neymar desde el 2017 Faltándole respeto Insultándole Llamándole fiestero Y cosas más gordas Que no quiero decir Y ahora mismo Lanzan 4 o 5 vídeos al día Hablando de Neymar ¿Eh? Y llenando los bolsillos Vamos a ver Si a ti te cae mal Neymar Pues no hace falta hablar de él Y lanzar 4 o 5 vídeos al día Hablando de Neymar Por interés Por motivos económicos Claro está Si tú no estás de acuerdo en la llegada de Neymar Y llevas desde el 2017 Poniéndole verde Pues no hace falta que pongas 4 o 5 vídeos hablando de él En mi opinión Una persona si te cae mal Y no quieres que vuelva al Barcelona Y le has faltado respeto del 2017 ¿Eh? Hasta gestos de vómitos Como Neymar Hasta que la cara así Como que da asco ¿Eh? Pues no hace falta que lanzas 4 o 5 vídeos Hablando de Neymar Y ganando dinero con Neymar Digo yo A mí se me cae mal alguien Pues no Pues no hablo de él Y punto pelota Y no solamente los youtubers También hay muchos Mucha prensa culé Periodista del Barcelona Que ha rajado de Neymar Y ahora mismo están haciendo Todos caja con Neymar Todos están haciendo caja con Neymar Es más Yo tengo una pregunta Esa gente O esos culés O supuestos culés Que no están de acuerdo En la llegada de Neymar Cuando viene Neymar Y marca un golazo En cuartos semis de Champions ¿No lo van a celebrar? No lo van a celebrar No, no Ese gol lo marcó Neymar No lo voy a celebrar ¿No? Yo creo que en esta vida Por encima de todo No hay que perder La sinceridad Y sobre todo Los principios Ahí lo dejo Y ahora vamos al temazo principal Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente parisina Una fuente parisina Muy importante Y cercana Al Paris Saint Germain Acaba de informar Que Neymar Junior Ya ha aceptado Las condiciones De su nuevo contrato Con el Barcelona Y son las siguientes Firmar por dos temporadas Firmar por dos temporadas Con una tercera opcional Y cobrar 13 millones netos Por cada una de ellas La misma fuente asegura Que el PSG Va a rescindir el contrato De Neymar En las próximas horas Y el Barça No pagará Traspaso Por el astro Brasileño Y la misma fuente Va a más Afirma Que los dos clubs Barça y PSG Van a anunciar En las próximas horas El acuerdo Del fichaje De Neymar Por el Barça Para las próximas Dos temporadas Con opción A otra Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos